Este video, estas noticias, yo digo que deben llamarse Players de Playstation ¿Por qué Ferquio? Porque son noticias de la play hermanos Puro notición de la play Y va la primera, God of War Este hermoso juego que debutó hace poco menos de un mes Si no mal recuerdo, o el mes ya tiene Bueno, fue el juego más vendido Más popular en los Estados Unidos From America en el mes de abril Así es amigos, como saben God of War fue un boom Fue un wow, what the hell man Se la rifó, bravo eh, aplaudo Seguimos la historia de Kratos Muchos critican este juego porque parece una película Muchas cinemáticas, etc, etc Pero bueno, al final de cuentas Este juego fue el más vendido en el mes de abril en los Estados Unidos Este fue el número uno El número dos fue Far Cry 5 Vaya, otro juegazo que también me encantaría jugar Y el número tres, no se lo van a creer Yo no sabía en serio, wow Esto fue algo, algo boom para mí Lo voy a decir el primero cinco El número tres fue MLB 2018 El juego de béisbol, de la liga de béisbol El número cuatro, Nintendo Labo O sea, este kit de cartón de Nintendo Que se la rifó muy bien, Nintendo, excelente Y el número cinco Donkey Kong Country Tropical Freeze, wow Wow, es una sorpresa que dos juegos de Nintendo O dos kits de Nintendo estén en el número En los primeros cinco Y GTA V 50 en el número siete O sea, un título Que salió en el 2013 Se sigue posicionando en los primeros diez lugares De popularidad en Estados Unidos Que hermoso Pero bueno, vamos con lo de PlayStation, amigos Que chingón que God of War sea popular en Estados Unidos Pero también la PlayStation 4 Fue la consola más vendida En el mes de abril en Estados Unidos Que así de ves Fue la consola más vendida en el mes de abril En Estados Unidos, perdón En 2018 Se mantuvo como la consola más vendida en abril Sigue en primer lugar como la consola más vendida del año Pero la noticia de esta ocasión es que tuvo tal éxito Que se convirtió en una pieza de hardware Con el mayor número de unidades vendidas en abril Alcanzando los niveles registrados por Nintendo Wii O sea, le dio un quemón a Nintendo Wii Recordemos en el 2009 Que Nintendo Wii estaba, boom, arriba Todo porque salió que era dinámico Era algo novedoso Y Nintendo se fue para arriba Bueno, la Play 4 este pasado mes de abril Llegó rozando al récord de la Nintendo Wii Que chingón Que poderoso Y luego tienen God of War ¿Qué más quieres, chavos? ¿Qué más quieres? Pero bueno, hablando de la PlayStation 4 Hay muchos rumores Que dicen que este próximo E3 Se va a anunciar algo O se va a dar un teaser Un trailer de la PlayStation 5 Wey, no Forget it No, no va a pasar No El Play 5 no puede llegar antes de otoño del 2020 Según un analista, amigos Así es Matt Vizcatela Analista que trabaja para NPD Group Cree que el Play 5 No debutará antes de otoño del 2020 Esto significaría que a Play 4 Le quedan 3 temporadas de fin de año Con grandes lanzamientos Según mi compadre Así mismo Señaló que el hecho de que Sony Haya hecho referencia a una nueva generación Les digo los rumores que hay Nada tiene que ver con los planes que tienen para la Play 4 Fíjate lo que dijo el vato en un tuit Fíjate lo que dijo Ya sé que los tuitazos hoy en día están cabronsísimos El ciclo actual comenzó en 2013 Por supuesto que estamos entrando a sus fases finales Mencionó Pizcatela en Twitter Pronostico que la Play 5 no llegará antes del 2020 Lo que significaría 3 años más de importante lanzamiento de fin de año Para disfrutar en la plataforma Y una duración de ciclo completamente normal Que una nueva generación sea mencionada Es insignificante para la amplitud y profundidad Del contenido que está en camino Wow Pizcatela, wow Tiene el nombre como de un vato de caricatura Es una película que era malo, ¿no? Pizcatela Pizcatela, ¿qué es Pizcatela? Recuerdenme quién se llamaba Pizcatela en las películas Porque se me hace conocido ese nombre Pero bueno, ¿qué chingón? Se me hace raro ya hablar de una generación nueva Cuando apenas estamos muchos consiguiendo el Xbox One O el Play 4 Y algunos todavía siguen con su 360, chavo Entonces como que, wow Estamos a dos años de 2020 Y ya va a haber una generación nueva Este genio en los videojuegos Muestra una nueva imagen de Death Stranding Así es El esperado título de Kojima Productions Presentará novedades este próximo E3 Que ya estamos a nada del E3 Bueno, la imagen es como un paisaje de árboles De arbustos, más o menos así Medio cabrón Esta captura la compartió Hideo Kojima en su cuenta de Twitter Y realmente no muestra nada del juego Por no decir nada, nada o nada del juego Nos referimos que simplemente un poco de la vegetación Les digo, un terreno rocoso Digamos que es como que el ambiente del juego, ¿no? Lo verdaderamente interesante de la captura es que Evidencia el nivel gráfico que Kojima Productions Está llegando en este nuevo juego de Death Stranding Pero bueno, se trata del engine que usan Se llama Guerrilla Games Creó para el desarrollo de Horizon Zero Dawn Es el mismo engine, el mismo motor gráfico Entonces creemos Que va a salir con mal Muy bien, Nido Kojima Esperamos más noticias en el E3 Noticias de consola Oye, pues ¿qué cree Nintendo? El hermoso Nintendo Registra una nueva marca relacionada con el Nintendo 64 Ok, esto es muy raro, ¿eh? ¿Será acaso que se acerca la Classic Edition de la 64 en camino? No lo sabemos, bebé Pero bueno, lo que le referimos es que esta semana, amigos Nintendo Corporation Registró una nueva marca en Japón La cual está relacionada con el 64 Según informa Japanese Nintendo La aplicación hace referencia a su programa de videojuegos A un control para la consola A un joystick para videojuegos A una máquina de juegos de televisión Y más, bebé O sea, están registrando marcas muy cabrón Y recordemos que así pasó con el NES Classic Edition Y el Super NES Classic Edition, chavos Entonces, yo les pregunto ¿Ustedes creen que el 64 tendrá una versión Classic Edition? ¿Se imaginan una versión Classic Edition de Nintendo 64? ¡Qué hermoso, eh! Tener estas joyas de nuevo en... Bueno, yo ya la tengo Pero tener estas joyas en una Classic Edition de 64 Una versión Pocket que puedas jugar con HDMI en tu televisión de 4K Hazlo, Nintendo Hazlo Sabemos que Nintendo lo que saca, se vende Entonces Y ya por acabar este bonito video de noticias, chavos Esta noticia No sé qué pensar No sé qué chingado está pasando con Activision y Call of Duty Pues la campaña de Black Ops Como saben, no va a haber campaña en Black Ops 4 Pero, bato, asegura que no te entregas puede haber ¡Ah! Bueno, pues avísame, cabrón ¡Ah! O sea, te mamaste, wey Te mamaste Según esto, Black Ops 4 no tendrá campaña Pero, los desarrolladores saben que están tomando esta decisión con mucho riesgo Sin embargo, son conscientes de que la mayor parte de la comunidad de la franquicia Disfruta más en multijugador Wey, wey, no, wey, no, no ¿A dónde está yendo esta industria? No, wey, por favor, no Todo indica que falta de la campaña en Call of Duty Black Ops 4 No será un constante en la serie Al menos así lo insinó Jale Miller, productor del juego Ahí va ¿Viento que dijo el vato? La campaña solo falta en este momento Realmente creo que con cada juego que hacemos y terminamos Nos preguntamos ¿Qué es lo que los jugadores van a amar más? Si esa es otra campaña tradicional, haremos otra campaña Comentró el creativo ¿Vas a hacer un juego? Haz la puta campaña Haz la historia No, wey, no, Black Ops 4 está mal, está mal Les voy a afirmar algo Call of Duty Black Ops 4 acaba de cavar su tumba en ventas con esta noticia Battlefield 5 está viendo el punto débil de Black Ops 4 Battlefield 5 aseguro que va a tener campaña Y si no tiene se va a poner a la par de Black Ops 4 por caridad Por caridad, por mera caridad Pero desde una vez aseguro Battlefield 5 Va a arrasar Con Black Ops 4 Pero nada, hasta aquí este video de noticias Espero les haya gustado Les den que buenas noticias Buenos comentarios Buenos videos En este bonito canal Cuídense si es en todo Recuerden amigos Lo más importante de este fucking world Es que dejen sus comentarios aquí abajo Y sean felices Bye